78 mil, 378 mil 740 firmas que tenemos que entregar el día 29. Nosotros, son 329 mil 740, estamos entre 378, 380 mil firmas las que vamos a entregar, que es un colchón, es un colchón de apalancamiento que queremos prevenir para que el Instituto Electoral del Estado de México no tenga motivos para que no nos permitan avanzar. Sabemos que este momento va a ser histórico, ya que en el Estado de México por primera vez va a haber un candidato independiente, esperemos que seamos uno de ellos. Esperemos, ¿por qué? Porque al final de cuentas saben que en la política nada es seguro, nada está escrito, entonces yo quise invitarles para que, para compartirles que por nuestra parte ya logramos el objetivo, hemos recorrido igual los 125 municipios y estamos claros en la propuesta que queremos presentar, estamos claros en el objetivo del por qué un candidato, más bien un ciudadano independiente se mete en esto cuando todo el mundo piensa y cree que la política es lo peor.